Bueno, pues vamos a establecer esta comunicación telefónica. Yo le agradezco mucho a la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo que nos atiende y que nos tome esta llamada. Livia, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Con el gusto de saludarte, de verdad, aquí, bueno, desde el Congreso, todavía en actividades, pero con el gusto de comunicarme con ustedes. Antes de entrar a los temas legislativos, déjame felicitarte por tu libro que presentaste el otro día. Entiendo que es de poesía y muy pronto te invito a que aquí nos platiques de eso, ¿te parece? Yo encantada, Arnoldo. Además, es un tema que sabes que me apasiona y, bueno, muy contenta de presentar ya Inevitable. Con gusto estoy por allá pronto. Dejamos ahora la política y hablamos de literatura. Padrísimo. Creo que encontraremos más coincidencias. Livia, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con el proceso desde el punto de vista de ustedes? ¿Cómo vieron el hecho de que el PRI y no sé si hubo otros grupos no respaldaron la integración de la Terna? ¿Cuál es tu punto de vista? Me gustaría conocerlo antes de hacerte otras preguntas. Claro que sí, Arnoldo. Pues primero decirte que como presidenta de las Comisiones Unidas, busqué hasta el último momento lograr unanimidad, lograr los acuerdos necesarios para que este nombramiento tuviera el peso de los acuerdos de todos los grupos parlamentarios. Parecía que todo indicaba que así iba a ser. Sin embargo, pues de último momento recibí comunicación del grupo parlamentario del PRI en el que me indicaban pues que ellos no irían con una Terna, sino que ellos estaban proponiendo que solo fuera una persona, el cual nunca se había tocado. Me lo tocaron ese día antes de comenzar la comisión. Y bueno, mi grupo parlamentario, en voz de tu servidora, pues no estuvimos de acuerdo, dado que el presentar solo una propuesta implicaba ya dar una instrucción al Pleno. Cuando habíamos llevado un proceso totalmente transparente y abierto, en el que habían salido, nos parecía, tres candidatos que eran los idóneos para ocupar este cargo. ¿Cómo se dio la selección de estas tres personas que integran la Terna? O sea, ¿tenemos la versión de que ocurrió en el grupo parlamentario del PAN? No, de ninguna manera, Arnoldo. Yo te lo reitero y lo digo fuerte y claro, porque así fue como ocurrieron las cosas. En el que participaron todos los diputados integrantes de las comisiones unidas, estoy hablando de la coordinadora del Verde, de los diputados del PRI que están en estas comisiones, y por supuesto de los legisladores del PAN, en el que incluso con fotografía y nombre, para que todos pudiéramos recordarlos y ubicarlos, estuvimos haciendo la evaluación de cada uno de ellos, seleccionando finalmente a los tres que nos parecía debían tener un puntaje más alto por su desempeño en la entrevista y por el trabajo que realizaron en el ensayo. Yo salí de esa reunión con la validación de todos los integrantes de que estos tres eran los mejores perfiles y así fue que hice una propuesta de puntaje de acuerdo a los porcentajes que ellos mismos me hicieron favor de aprobarme. O sea, pero a ver, esta parte, cuando se decide que estas tres personas se integran, ¿no fue en esa comisión o en las comisiones unidas? ¿Ahí solo se calificó y después se decide la Terna? No, no, no. Bueno, esta fue una reunión de trabajo que se acordó, no fue una comisión, fue una reunión de trabajo donde estuvimos todos y donde decidimos pues quiénes eran los tres mejores evaluados. O sea, ¿ahí se definió la Terna? Sí, pues se definió. O sea, digamos los diputados del PRI, en este caso Arcelia o Beatriz Manrique, Arcelia González o Beatriz Manrique, ¿sabían al término de esa reunión que ya había una Terna y que la Terna estaba conformada por estos tres integrantes que conocemos todos? Lo digo claro, sí. Lo que no se dijo en esa reunión fue los puntos. En esa reunión se acordó la Terna y el compromiso fue que tu servidor, a través de la atribución que tengo como presidenta y que me da la ley orgánica del Poder Legislativo, iba a hacer una propuesta de proyecto de dictamen. Este proyecto de dictamen de ninguna manera fue sorpresivo, por el contrario fue circulado, yo tengo las pruebas de ello, de que se les circuló con anticipación los puntajes y el contenido del dictamen a todos los diputados integrantes de estas comisiones. No hubo empates, Livia, o sea, obtuvieron los tres prospectos, la más alta calificación, que entiendo que es 8.9, de acuerdo a lo que usted dice. 98, 90, si no me equivoco fue 98 el puntaje. O sea, tres obtienen esto y nadie más obtiene eso. No, fueron los tres empatados en primer lugar, con la misma puntuación y de ahí para abajo hubo calificaciones menores. Tomando en cuenta solamente tres cosas, presentación de requisitos, porque así se nos dijo, que bueno, que hay quien lo ha criticado porque dice, bueno, pues desde el momento en que cumplieron sus requisitos, todos están en la misma condición, ¿no? Quien no los cumplió no entró al proceso. Dos, un ensayo, que sí, ahorita me dices tu respuesta, un ensayo y las respuestas a una entrevista personal, digamos, con la comisión. Es correcto, Arnoldo, el 50% se le dio al cumplimiento de requisitos, lo cual no es menor, porque debo decirte que es el criterio objetivo que tenemos de evaluación, porque la ley establece requisitos muy claros para poder ser fiscal anticorrupción. Lo demás, digamos que, por ejemplo, el cómo se desarrolla la facilidad de palabra o la facilidad de redacción en un ensayo, pues fueron requisitos adicionales, por eso tienen un peso, digamos, también en un 50%, complementario a los requisitos. Este 40% se le da a la entrevista. Pero a ver, facilidad de expresión y facilidad de redacción son dos cosas formales, pero conocimiento del tema... No, bueno, a lo que me refiero es, cuando me refiero a facilidad de palabra, puede ser, porque ocurre... Alguien puede ser malo para expresarse, pero ser un gran conocedor del tema que trata. Por eso es que lo que nos fijamos precisamente fue en el contenido de la entrevista. Se hicieron tres preguntas iguales y evaluamos ahí, bueno, el conocimiento que había del marco jurídico, la fundamentación que se daba a las propuestas, y si había alguna cuestión innovadora en el marco, pues, de la legislación en materia de combate a la corrupción. Y, bueno, en base a eso fue que se evaluó de la misma manera el ensayo. Había un tema de conocimiento objetivo del marco normativo, la fundamentación y propuestas en relación a la Fiscalía Anticorrupción en el marco del sistema. De ahí es que se arrojan los criterios de evaluación. La crítica, y te lo pregunto abiertamente, de que dos personas integrantes de la TERNA sean funcionarios de la Procuraduría, y que señala que esto indicaría, pues, que va cargada, es el término que se ha expresado, para que sea alguien que forma parte de la estructura, que no tiene una independencia, que no tendría una autonomía. ¿A ti qué te dice? ¿Cómo contestarías eso? Mira, Arnoldo, desde un inicio los diputados sabíamos que había integrantes de entre los 12, que eran parte de la Procuraduría, o que habían hecho carrera dentro de la Procuraduría. Porque nadie cuestionó este tema, desde los requisitos legales, inclusive, yo me atrevo a decirte, se aprobaron por unanimidad, y no había prohibición de que fueran internos, de gente que trabajara en la Procuraduría. No, bueno, eso me queda claro, pero ya a la hora que seleccionas, dejas fuera, ¿cuántos a nueve? Eran 12 en total. Sí. ¿Que dos de ellos formen parte, no habla de ningún sesgo? No, a mí lo que me parece es que fueron los mejores. Yo lo digo claro, yo a las pruebas me remito, el proceso fue transparente y abierto. Ahí están las entrevistas, cualquiera puede verlos. Inclusive, mira, Arnoldo, al término de las entrevistas, platicaba yo con medios de comunicación, y hasta los mismos compañeros de la prensa decían, no, pues ellos fueron los tres mejores. O sea, a lo mejor quizá algunos coincidan en uno u otro adicional, pero realmente en el ánimo de todos, desde que terminamos las entrevistas y desde que leímos los ensayos, estaba que ellos tres eran los que considerábamos como idóneos. A mí me parece una incongruencia que ya cuando estamos a punto de seleccionar al fiscal y de subir al pleno la propuesta, se descalifique a dos que participaron y que merecieron estar ahí. Bueno, ¿se hizo explícita esta descalificación de dos? Digo, yo lo he escuchado en la opinión pública, pero los diputados que se opusieron a avalar la terna, ¿hicieron explícita su inconformidad porque fueran dos funcionarios? Nunca, hasta unas horas antes de... No, ni siquiera... No, pero sí lo dijeron ya cuando decidieron no votar, me refiero a eso. No, cuando votó... Fíjate, todavía te voy a aclarar ese tema. Cuando votamos en las comisiones, lo que argumentaron fue que ellos no habían participado del puntaje. Entonces yo les dije en ese momento que estaba a consideración, que ese era el momento para debatir que si ellos consideraban que había que otorgar más puntajes a unos o a otros, que estaba abierto para que ellos se lo propusieran. No hubo una sola propuesta formal en la comisión para modificar las calificaciones. Después, entiendo, se declaraba el tema pues de que por ser gente de la Procuraduría no se necesitaba la independencia, pero jamás en el proceso dijeron eso. Otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero también me parece importante. ¿Perjudicó a la abogada Claudia Mireya Nieto el haber sido tan crítica de los requisitos de la convocatoria? No, yo te lo digo categóricamente no. En su caso hubo una evaluación muy puntual. Había preguntas, ahora sí que como comúnmente se dice con cierta jiribilla pues en cuanto a las atribuciones. Se les preguntaba, por ejemplo, en algunos casos si llevarían a cabo determinadas acciones y ella argumentó que llevaría a cabo algunas cuestiones que no eran atribuciones de la Fiscalía de acuerdo al nuevo marco normativo. Entonces creo que el desconocimiento de lo que tendría que hacer como fiscal le restó puntaje en la entrevista y de igual manera su ensayo no fue tan contundente en cuanto a la argumentación jurídica. ¿A ti que has sido una impulsora de la paridad y de la equidad de género no te hubiera gustado que una mujer formara parte de la terna? Me hubiera encantado, Arnoldo. Me hubiera encantado porque yo soy una convencida de que se requiere la visión de hombres y mujeres pero también estoy segura y estoy cierta que necesitamos privilegiar la capacidad. Fue un tema que incluso se tocó en la mesa cuando estuvimos discutiendo los diputados y todos fuimos coincidentes en que aunque nos hubiera encantado que hubiera una mujer, los tres varones demostraron mayor capacidad en este caso que las mujeres que participaron. Libia, finalmente, ¿qué va a ocurrir ante la situación de impaz que parece haberse abierto de una semana más? Bueno, y que entiendo que es cuestión de procedimiento legislativo. ¿Hay la intención de volver a sentarse con los grupos, con la comisión para tratar de conseguir una votación más sólida de ser posible la unanimidad? ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, Arnoldo, yo he sido siempre una mujer convencida del diálogo y de los consensos porque así concibo la política. Sin embargo, bueno, la tarea de las Comisiones Unidas ya concluyó. Me parece que ahora tiene un tema también de diálogo entre grupos y representaciones parlamentarias. Yo soy muy respetuosa, pues, de los acercamientos entre los coordinadores parlamentarios. Yo sé y entiendo, dado que requiere 24 votos, pues necesariamente tendrá que haber consensos, tendrá que haber diálogos. Y yo lo que te puedo afirmar es que no hay una decisión tomada hoy día, que son tres excelentes perfiles y que, bueno, pues en esta semana que resta para que se suba a pleno, pues seguramente habrá diálogo y habrá la mejor disposición para que llegue el mejor a la Fiscalía Anticorrupción. Para terminar, bueno, no suelo preguntar sobre rumores, pero por la fuente me parece importante. Hace unos momentos Juan Miguel Alcántara Soria me comentaba, aquí en entrevista lo hizo públicamente, que habían estado circulando, no sé de en qué forma, si oralmente o por escrito, una situación donde se hablaba de que Demetrio Valadez tendría un problema legal o una carpeta de investigación abierto por abrirse sobre un tema familiar y que lo veía como juego sucio, como un golpeteo, que esto había circulado entre diputados. ¿Tienes alguna noticia de esto? Mira, Arnoldo, yo lo que te puedo asegurar es que como, y hablo a título personal, como diputada presidenta de estas comisiones, he recibido un sinnúmero de correos electrónicos con aseveraciones sin sustento contra no solo uno, sino varios de los que participaron en este proceso. Y yo, si no tiene ningún sustento legal, no lo puedo tomar como algo serio. Me parece que el Congreso ha estado siempre abierto a todas las opiniones. Yo me he sentado con los diferentes actores sociales y siempre hemos estado abiertos a que si hay alguna observación, algún comentario, pues que se diga, se haga. Yo, por supuesto, que he verificado de forma personal que no hubiera ningún señalamiento de este tipo y créeme que no lo ha habido. Yo creo que los tres que llegan llegan totalmente legítimos para poder ocupar este cargo. Muy bien. Pues te agradezco mucho. Como siempre, tu apertura para platicar estos temas y quedamos pendientes para esa otra visita que nos harás al estudio. Claro que sí. Me encantará estar por allá con ustedes para hablar del libro. Muchas gracias. Felicidades y gracias. Gracias.